Nuestro proyecto inició desde el seminario de proyectos en Ingeniería 1 donde empezamos a analizar el problema y cómo plantear una solución para resolverlo. A medida que ha venido evolucionando la idea en los tres seminarios, al día de hoy con ayuda de Tecnoparque también logramos obtener el producto como tal que es un material de cambio de fase microencapsulado para aplicar al revoque grueso y de esta manera obtener sistemas energéticamente eficientes que logran disminuir la temperatura al interior y por tanto reducir hasta un 35% del consumo de energía eléctrica de sistemas de aire acondicionado. A partir de este desarrollo y gracias al Instituto de Educación y la Ingeniería se nos dio la oportunidad de presentar nuestro proyecto en Exposular este año y de allí nació la iniciativa de presentarnos a una convocatoria de Next Generation City Challenge dada por la Universidad Técnica de Dinamarca y pasamos por varios filtros donde varias universidades de la ciudad presentaban algún prototipo o alguna idea que tuviera solución a la problemática del cambio ambiental enfocado en las edificaciones energéticas y las calles libres de CO2. Con este proyecto demostramos que la Facultad de Minas está a la altura de las grandes ciudades que le están apostando al cambio climático, a la sostenibilidad y a la transición energética. Lo que esperamos con el viaje es poder relacionarnos con diferentes personas de diferentes ciudades del mundo que trabajen en el mismo tema que nosotros y con esto poder expandir nuestros horizontes, entender como otros proyectos que estén trabajando y que nos den una retroalimentación de nuestro proyecto para poder traer nuevas ideas a Medellín y a la universidad. Nuestra perspectiva como grupo de este viaje es en primer lugar representar al país, a la universidad y a la ciudad en este viaje, mostrar nuestras ideas, lo que hemos avanzado, los avances que tenemos como grupo de esta idea que buscamos en realidad aplicarla en nuestra ciudad y que tenga un desarrollo real. También conocer otras culturas, conocer gente, comunidades también muy novedosas de otras ciudades del mundo y poder compartir con gente de otras culturas y saber qué nos puede aportar a nuestro proyecto y qué le podemos aportar a ellos también desde sus puntos de vista y desde las experiencias de cada uno en el grupo.